ahora vamos a tener a otro invitado que con leonel vamos a desarrollar un tema que leonel maneja muy bien como es el comercio internacional vamos a hablar con juan usán divaras titular de la agencia de inversiones y comercio internacional justamente qué tal juan cómo estás buenos días buenos días buenos días carlos buenos días leonel cómo andan buenos días a toda la audiencia bien gracias perdón carlos bien no bueno cómo está el tema esto agencia ya el título de la agencia en la que estás nos dispara la primera pregunta cómo estamos en inversiones en comercio exterior y cómo estamos con el comercio internacional en este momento de coronavirus bueno como como ustedes saben porque son expertos la agencia de inversiones y comercio en comercio internacional es lo que antes se llamaba la fundación exportar que bueno que a partir del año 2015 también asumió un poco la la competencia de la promoción de de inversiones así que hoy tenemos las dos líneas de trabajo en la misma institución que gracias a dios ha regresado a la cancillería y está trabajando muy articuladamente debajo de un poco de la bajada política de del canciller felipe sola que 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 está pasando el específico desde el punto de vista general con el tema de inversiones y comercio internacional diría que el coronavirus lo que ha hecho ha sido básicamente detener las cosas que estaban estaban en análisis o que estaban a a a instrumentarse es decir que eh gracias a todo el trabajo que se está haciendo especialmente desde el ministerio de la producción desde la cancillería y después con los organismos de apoyo evidentemente que son muy importantes como eh la aduana y y el cenaza por ejemplo eh todo lo que es el flujo de comercio internacional está funcionando con relativa relativa eh eh normalidad eh con algunas dificultades desde ya porque eh todos los organismos públicos eh y privados tienen a veces gente gente mayor o gente en en eh situaciones de le llamamos situaciones de riesgo por la edad por los problemas de salud entonces evidentemente hay un poco de hay hay contingentes de de recursos humanos más pequeños etcétera pero pero las cosas por suerte están fluyendo y y en cuanto a la situación de inversiones diría que no no se ha modificado mucho respecto de 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 lo que de lo que sucedía eh estamos en una situación de transición creo yo porque evidentemente estamos eh a la espera de que se resuelvan las cuestiones eh que tienen que ver con la la renegociación de la deuda desde allá y y bueno y además obviamente que toda esta esta crisis que es eh es eh muy significativa y que es eh una crisis exógena un cisne negro eh obviamente tiene tiene a todo el mundo un poco a la expectativa de cuando va a rearrancar eh la la economía y por ende eh todo todo lo que eran grandes proyectos de inversión están un poco a la espera de eso eh juan te puedo te hago una pregunta cómo estás Lionel te habla eh eh bueno que la agencia se adaptó bastante rápido a a lo que son capacitaciones virtuales me gustaría que que puedas que me los puedas comentar de qué se trata y y o sea y también tengo otra pregunta que también armar hicieron algo con cancillería eh exportar cultura también me gustaría que que me digas de qué se trata esto perfecto Lionel te cuento eh bueno básicamente desde el mes de enero desde de fines de año cuando cuando asumió el nuevo equipo en la agencia eh tratamos de darle una orientación eh a a la agencia eh muy enfocada a la cuestión de las pymes eh por qué por qué eh enfocada a la cuestión de las pymes porque a pesar de que eh aún en argentina eh la participación de las pymes eh en las exportaciones es baja eh es del orden de de un poco más del uno y medio por ciento de la del total de las pymes argentina se exporta eh que si vos lo comparás con países eh eh exportadores eh que que pueden ser de referencia como España e Italia digamos que llegan al diez por ciento no nuestras eh estadísticas son bajas eh pero eh dicho esto eh está está demostrado comprobado que eh las pymes eh digamos exportan eh mayor valor agregado y tecnología que las grandes empresas digamos tienen una una oferta exportable con mayor complejidad con mayor uso relativo del conocimiento que significa esto que digamos que una una forma de 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 agregarle valor a nuestras exportaciones es a través de e impulsar eh la participación de las pymes en ese comercio exterior eh entonces la una de las primeras eh dificultades que 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 identificamos además de obviamente los ciclos económicos es muchas veces en la misma primera falta de de estructura para ocuparse el comercio exterior y a veces el desconocimiento de las herramientas eh entonces de ahí un poco esta idea de armar un programa de formación que esté a a la medida de de las necesidades del territorio entonces que hicimos en los primeros meses de de este año eh primero eh nos nos pusimos en contacto al servicio de las agencias provinciales eh no todas las todas las provincias tienen agencias pero sí tienen organismos que se ocupan de la promoción de exportaciones eh así que y que están absolutamente y perfectamente organizados a través de de algo que se llama la red federal de de agencias de exportación entonces eh conversamos con ellos para tratar de identificar qué necesidades tenían en información en capacitación de 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 sus de sus clientes de sus empresas esos son los que mejor conocen eh los problemas que hay en la en el territorio y cada cada dificultad que tienen las las pymes eh para adaptarse a su comercio exterior trabajamos con ellos trabajamos con las cámaras empresarias trabajamos con las cámaras sectoriales eh trabajamos eh con 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 también con las cámaras que componen nuestro directorio aquí tenemos un directorio público privado y de ahí surgió un programa de capacitación que va desde cosas muy simples como hemos quizás eh las primeras que hemos hemos eh sacado estos estos días que tienen que ver con la primera exportación como exportar servicios a cosas que son eh cada vez más complejas y que se y que van a ir apareciendo eh en la medida que se va que se vaya desarrollando el programa de capacitación ahora bien y Juan este este programa eh eh te hago una una preguntita estas capacitaciones son para cualquier tipo de pymes no o sea unipersonales o sea son gratuitas absolutamente son bueno eso te iba a contar nosotros habíamos eh imaginado un programa un programa de formación presencial eh desde el punto de vista de que eh como la idea era en un primer momento responder a la demanda inmediata identificada por cada una de las provincias de las cámaras habíamos desarrollado un programa presencial el coronavirus nos obligó un poco a recalcular y entonces eh rápidamente lo que hicimos fue desarrollar esta metodología de capacitaciones online a través de las herramientas que son de de conocimiento de todo el mundo de hecho nosotros estamos usando la la plataforma zoom eh la plataforma profesional que nos permite tener hasta mil hasta mil eh visitas al mismo tiempo eh tuvimos que adaptarnos obviamente porque eh hay desafíos de de seguridad eh y después hay desafíos de seguimiento también que son muy importantes porque nosotros eh siempre queremos saber quién se escribe qué perfil tiene eh de dónde viene etcétera entonces hubo que hacer todas esas esas interfaces y después además monitorear tener un 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 seguimiento de cómo nos fue en la capacitación entonces hay también todo un sistema de encuesta automático que se que se dispara una vez terminada la capacitación entonces otra vez para responder a tu a tu pregunta estas capacitaciones hoy son virtuales eh uno se puede inscribir eh gratuitamente a a través de de internet eh hemos hemos tenido un promedio de de más de mil mil cien mil doscientos inscriptos en cada una de las capacitaciones eh son para las para todas las empresas para toda la empresa que esté interesada y obviamente son gratuitas y lo que hacemos es cuando eh nosotros vamos preguntando el perfil de quien se inscribe etcétera te digo la verdad hasta ahora lo que hemos tenido más o menos un noventa y cinco por ciento de inscriptos pymes y siempre un cinco por ciento de de estudiantes 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 de comercio internacional estudiantes de negocios de posgrados eh y lo que hacemos es como hacemos la capacitación en vivo y al mismo tiempo y se empieza a grabar y treinta segundos después eh la pasamos por nuestro canal de youtube entonces cuando hay más de mil inscriptos lo que hacemos es privilegiamos a las pymes para para que estén en vivo y eh los estudiantes o o las personas que tengan cierta curiosidad y que quieren ver la capacitación la pasamos a que lo a que lo puedan ver por youtube la única diferencia es que el que está en youtube no puede hacer preguntas el que está sobre la plataforma de zoom si puede hacer preguntas juan eh te quiero llevar al tema de mercosur pues está muy ligado a lo que hacen ustedes y bueno el gobierno ha tomado una decisión cómo están ustedes con con esa medida del gobierno o con esa estrategia de correrse un poco del mercosur y sus negociaciones con otros bloques o con otros perfecto que es que me preguntaste por el tema de de esporta cultura querés que te lo conteste antes o o o querés que sigamos con esta pregunta no vayamos al mercosur si te parece y después vemos ahí nos respondes lo de esporta cultura perfecto bueno todos sabemos especialmente los que nos dedicamos a las pymes que el mercado regional mercosur y aladi es central para nosotros de hecho es el mercado que absorbe 80% de nuestras exportaciones con valor agregado por el mercado regional mercosur y aladi es un mercado de de altísimo de altísima importancia es prioritario y y todos de todos estamos de acuerdo sobre eso como como primera cuestión de tenemos que tengo que decir que la agencia no tiene ningún tipo de competencia en el tema de las negociaciones internacionales y en todo caso lo que yo te puedo decir es simplemente la opinión de una persona que está interesada en el tema se dedica al comercio exterior y que y bueno que va siguiendo un poco el tema que se lleva desde ya de en la secretaría de relaciones económicas internacionales de la cancillería argentina yo entiendo que para la argentina la el mercosur es un mecanismo sustantivo de integración regional y me parece que lo que se hizo fue plantear la necesidad de profundizar la agenda interna del bloque está un poco desatendida de los últimos años que es clave para el desarrollo de la competitividad de nuestros países y su proyección internacional también entiendo que la semana pasada hubo una reunión de coordinadores nacionales del mercosur y que se también ratificó la necesidad de avanzar en en soluciones conjuntas que permiten que los países del bloque avancen a ritmos diferenciados en la agenda en la agenda de relanzamiento externo teniendo en cuenta que la situación económica de la argentina es difícil y que el marco internacional no es un marco internacional habitual me parece también que claro que está clarísimo que todos sabemos que la mejor solución siempre va a ser el resultado de un acuerdo de todos los miembros y eso es lo que busca la argentina y está ratificado que va que es parte del mercosur que es prioridad y que avanza conjuntamente con los demás países en las negociaciones comerciales Juan bueno por último te pedimos si puede ser breve porque nos estamos dando sin tiempo pero si nos quedó pendiente lo de exporta cultura ¿querés contarnos? bueno mira lo que es portacultura es básicamente una nueva instancia de capacitación salvo que en realidad en lugar de ser una capacitación teórica práctica es la transferencia de testimonios de testimonios exitosos de experiencias sofisticadas y habituales donde se abrieron mercados internacionales a través de la coordinación público-privada en este caso especial nosotros nos dedicamos al tema de la cultura o de los bienes culturales y lo estamos haciendo en perfecta coordinación con el Ministerio de Cultura y con la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería que es muy muy importante en la promoción de la cultura en el mundo bien buenísimo Juan bueno buena iniciativa te agradecemos muchísimo esta comunicación que tengas un buen domingo y buen comienzo de semana les agradezco a ustedes Carlos y Arnel un gusto hablar con ustedes hasta pronto un abrazo fue Juan Usandivaras titular de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional gracias por ver el video